vamos a hacer el 4D con el volumétrico convexo de volumen D6-2 ahí está la adquisición 4D este es el convexo de volumen mecánico el tradicional el de siempre pero vean el salto que siempre caracterizó la adquisición en 4D con estos transductores es el mismo bebé que ya vivimos en 4D con él matricial miren el pie y la mano delante de la cara